Buenas tardes, participantes del Symposium en Transformación Digital del Sector Energético. Damos paso a esta cuarta mesa que se denomina Readaptando a la Empresa. Inicialmente, mi primer y sincero agradecimiento a FUNSEAM por hacerme partícipe de esta jornada y permitirme moderar esta mesa. Gracias, Joan, Maite. Siempre es un placer trabajar con vosotros. Creo que, además, esta mesa tiene un significado especial. Después de haber escuchado sobre qué nos ofrece la digitalización, las oportunidades, las tecnologías disruptivas, la cuestión ahora es, ¿pero qué le pasa a la empresa por dentro? ¿Cómo se readapta? Todas las tecnologías están a nuestro alcance, pero hay que adaptarse. Y para abordar este tema tenemos una mesa de lujo, no solo por las instituciones que están representadas en la mesa, sino por las personas, y luego lo veréis, y el papel relevante que ocupan en sus instituciones. Tenemos con nosotros a Javier Alonso, de CLH, a Antoni Peris, de Naturgi, a Ana de Anca, de Anca, no de Ancas, de Anca, que sustituye a Miguel Ángel Mahú, de Red Eléctrica. Ana, ya, bueno, como te ven aquí en el panel, ya saben que no eres Miguel. Y a Joaquín Abril Martorell, de Cepsa. Yo creo que les he pedido a los ponentes que expongan sus opiniones a través de una presentación, pues unos 10-12 minutos, y tendremos la oportunidad con este esquema de poder abrir un debate como en las mesas anteriores. Así que, sin más dilación, Javier, yo creo que empezamos contigo. Javier Alonso es director corporativo técnico de CLH, él es ingeniero superior industrial por la Universidad Carlos III y complementa su formación con programas de alta dirección de la Escuela de Negocios IS. Su carrera ha sido muy intensa en CLH, ocupando diferentes puestos, no solo en España, como gestor de las estaciones de bombeo, oleoductos, lo pueden ustedes leer en el currículum, sino que, además, se mueve a Londres, donde ocupa también puestos de relevancia, y cuando vuelve a España, asume bajo su dirección, la de director corporativo, las áreas de ingeniería, servicios técnicos, calidad y sistemas de información. Javier Alonso, te escuchamos, cuando quieras. Ah, que estoy por aquí. Perdona. Gracias, Mara Luisa. Es que soy un poco ambidiesta. ¿Se oye bien este? Sí. ¿Si me dejáis el mandito? Sí. Vale. Fenomenal. Pues, muchas gracias, Mara Luisa. Muchas gracias a Joan y a Fonsean por la invitación. Un placer. Voy a intentar ser breve. He de decir que tengo diez minutos más que me ha dado Antón, porque prácticamente, como somos empresas muy hermanas en Agassi y nosotros, pues muchas de las cosas que han hecho ellos, las hemos hecho nosotros, y todo ese foco en personas que ha comentado de cómo han hecho esa transformación de la oficina central, de cambio de puestos, digitalización, cómo hemos eliminado el papel, todo eso lo hemos pasado igual, así que, bueno, pues gracias a Antón, me has dado cierto tiempo que puedo utilizar para otras cosillas. El CLH tiene como tres pilares básicos actualmente estratégicos, ¿no?, en los cuales estamos basando todas las iniciativas. Por un lado, tenemos una, nosotros llamamos pelotas, ¿no?, unas bolas grandes, tres bolas grandes. Una de ellas es el crecimiento. Crecimiento que, como sabéis, una empresa que, digamos, es poco sexy actualmente, ¿no?, que maneja hidrocarburos, pues el crecimiento en el mercado nacional está un poco reducido o tiene, con todo lo que es la descarbonización y el futuro de reducción de emisiones, pues por aquí no tenemos muchas vías de crecimiento. Con lo cual, nuestra apuesta está en hacer lo mismo que sabemos hacer en otros países, con esa expansión internacional, y también movernos dentro de esa diversificación y buscando oportunidades que, bueno, seguramente no sabemos muy bien dónde, pero que estamos intentando buscar cómo ampliar el negocio con cosas que pueden ser laterales o muy laterales al negocio actual, haciéndolo algo más complejo, o bien cosas completamente diferentes que ni siquiera las conocemos. Luego tenemos otro pilar estratégico que sería el crecimiento de las personas, precisamente, y por eso hemos estado haciendo ese proyecto de, primero, un cambio cultural, un cambio de ser más ágiles, de ser más finos, más delgados, y estar preparados para lo que viene en el futuro. Y luego, tercero, sería la sostenibilidad. Evidentemente, esa empresa que tiene que ser, llevamos 80 años de historia, tenemos que estar otros 80 dedicándonos, no sé si a lo mismo, o en parte a lo mismo y en parte a otras cosas. Y para ser tan sostenible, evidentemente, pues hay que ser más fino, hay que ser más lean, y en ese sentido, muchas de las cosas que vamos a contar, que hemos hecho y estamos haciendo, van encaminadas precisamente a ser más eficientes. Muy rápido un poco lo que es TLH, para el que no lo conozca, pues es una empresa que, por extensión de productos, es la primera red europea, con 6.000 kilómetros de tuberías. Manejamos también productos de aviación, tanto lo que sería almacenamiento en los aeropuertos como a la puesta a borda, y en ese sentido somos el primer operador de España, y luego, por volumen de almacenamiento, somos los segundos de Europa y la séptima compañía en el mundo. Sin embargo, es decir, que somos una compañía muy intensa en activos, pero con personal no tanto, unos 1.700 personas, y todas esas cifras que veis ahí que indican un poco lo que sería la compañía en cifras grandes. Como decía antes, estamos queriendo crecer, y bueno, para ser una empresa que lleva creciendo a prácticamente tres años, pues ya tenemos presencia en cinco países. Empezamos por España, que es el principal core de la compañía, pero ya en 2015 entramos a Inglaterra con la compra de unos activos del gobierno británico que manejaba el Ministerio de Defensa, y actualmente estamos operando, somos dueños del sistema, lo estamos operando, y damos servicio principalmente al Ministerio de Defensa, pero también a los principales aeropuertos del país. También estamos en Irlanda presentes con un proyecto muy bonito, estamos operando el aeropuerto de Dublín, y a la vez que cogimos la concesión de operación, tuvimos que hacer una construcción del terminal nuevo de almacenamiento, o sea que a la vez que operábamos uno, teníamos que construir otro nuevo, y una red de hidrantes que está siendo un reto importante para la compañía. Y aparte de eso, estamos en Panamá, con cinco aeropuertos que hemos adquirido recientemente, y también una joint venture con Orpik, Logistic Company, en Oman, que nos ha permitido también empezar a coger experiencia internacional, que nos viene muy bien para el futuro incierto que tenemos delante de nosotros. Bueno, para quien no lo conozca, pues es una empresa que distribuye almacenamiento, o sea, almacena combustible, lo distribuye, el producto no es nuestro, somos una buena empresa logística, que al final lo que hacemos es coger en custodia el producto que nos entregan los operadores, lo almacenamos, lo transportamos por la red de logística, y lo ponemos a su servicio en los puntos de carga de camiones de cisterna, en los terminales de almacenamiento. Hacemos lo mismo, una operación parecida también en el mundo de aviación, almacenamiento y puesta a bordo, y luego adicionalmente pues tenemos servicios un poquito más diferenciales de control de calidad, control de metrología, hacemos servicios para terceros de calibraciones de equipos, y luego pues damos un servicio diferencial de aditivación en los puntos de carga de camiones, cuando los operadores nos piden que aparte de entregar lo que sería su producto, pongamos el aditivo específico de cada uno de los operadores, y aparte de algún producto, de algún servicio de mezcla de biocarburante, que está cada día cogiendo más peso. Bueno, entonces, los sistemas de gestión, porque esta compañía, al final, hoy en día es lo que es, gracias a la evolución de la tecnología y a la evolución de los sistemas de control y de escadas que tenemos. Hemos ido pasando, pues de, y lo puede ver cualquier cliente, hoy en día CLH, la experiencia del cliente, pasa por una interfase con un software, en el cual hace un pedido, y a partir de ahí se desencadena todo a una serie de logística, que es transparente para el cliente, y desde el punto de vista del momento en el que hace la carga de, o el pedido de la carga de un camión de cisterna, automáticamente puede retirar ese producto en cualquier parte, en cualquiera de las 40 instalaciones que tenemos, de una forma absolutamente automática, sin intervención manual de ninguna persona. Y eso es posible gracias a los sistemas que tenemos, tanto lo que sería el mundo T, como lo que sería el mundo IT. ¿Cuál es realmente un poco lo que es el valor principal que tiene la compañía? Bueno, pues que las operaciones de campo son absolutamente automatizadas. No hay ninguna intervención manual, todas las bombas, las válvulas, las estaciones de bombeo, todas se controlan de forma remota a través de un centro de control único. Y, aparte de eso, digamos que algo diferencial que hemos hecho recientemente es no solamente centralizar las operaciones en un centro de control de productos, sino también que las 40 instalaciones de almacenamiento que tenemos distribuidas por el país también se controlan y supervisan de una forma remota en un único centro de control. Con lo cual, toda la gente que estaba distribuida trabajando en esos centros de control en las diferentes plantas, ahora lo que hemos hecho es aprovecharlas para un trabajo mucho más de mantenimiento en campo, predictivo, analizando posibles detenciones de ruidos, anómalos, es decir, dando mucho más valor de lo que sería una persona que estuviera simplemente mirando una pantalla en la sala de control. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo durante los últimos años? Bueno, pues, aparte de esa centralización de instalaciones que he comentado, hemos hecho también un proceso de, usando la tecnología existente del mercado, hemos mejorado la carga de camiones cisterna, incidiendo sobre todo en los fallos o los riesgos que había durante la operación de carga. La operación de carga de una cisterna, si alguno lo ha visto alguna vez, es un parecido a la que tiene una persona cuando va con su vehículo a una estación de gasolinera, es decir, el conductor entra con su camión, pasa una serie de seguridades, entra a una esleta de carga y a partir de ahí tiene que introducir una serie de datos en una interface de las órdenes de carga con la cantidad que quiere cargar y el producto que quiere cargar. Pero lo que ya hemos visto es que había opciones de errores si la persona cogía la manguera, digamos, equivocada y la enchufaba en el compartimento erróneo. Entonces, ahí podríamos tener un problema de calidad de producto. Incluso también vimos que podríamos tener un problema de que la cantidad programada fuera mayor que la que hubiera dentro de esa cisterna. Bueno, pues esos problemas los solventamos con lo que hemos llamado el sistema de identificación de compartimentos, que es un sistema absolutamente novedoso y, bueno, pues gracias a la tecnología existente que permite asegurar, instalando ciertos equipos tanto en lo que es la cisterna como en el propio terminal, que aseguran esa coincidencia bien y buca entre lo que serían las mangueras de cada producto y la cisterna por compartimentos. Es un ejemplo de lo que es el uso de las nuevas tecnologías y de la técnica en un proceso de carga para evitar cualquier tipo de accidentes. Luego, también, otro proyecto que hemos ido haciendo en los últimos años, que es fruto también de la integración de la información, es el proyecto de integridad de instalaciones y de almacenamientos de terminales, que lo que hace es, al final, asegurarte que los recursos que empleas para mantener tus activos de una forma segura, de una forma confiable, lo estás utilizando de forma eficiente. Por poneros un ejemplo de lo que pasaba hace poco, o hace ciertos años, digamos que la responsabilidad de la gestión de los activos estaba dividida en diferentes departamentos, y unos se dedicaban a revisar la protección catódica, otros el revestimiento, otros el estado de profundidad de la tubería, otros la condición interna de la tubería, y luego cada uno hacía sus propios planes de mitigación. Bueno, seguramente todos ellos hacían el trabajo muy bien, pero seguramente no de la forma más eficiente posible ni más óptima. Gracias a la información, a los sistemas centralizados, pudimos aglutinar toda esa información en una única base de datos y analizarlo de una forma consistente para poner realmente los recursos donde el riesgo principal está, y así de esa forma vas gestionando el riesgo de una forma más prudente. Así, pues hemos hecho también proyectos como la eficiencia energética, igualmente, pues porque una compañía que su principal gasto después del personal es la energía eléctrica, evidentemente tiene que mirar por cómo poder usar las tecnologías nuevas en el uso eficiente del consumo energético. Y en ese sentido, pues instalando variables de frecuencia, conociendo muy bien los modos de bombeo, y haciendo planificación de movimientos y programaciones óptimas, hemos llegado a reducir de la forma considerable el consumo de energía eléctrica en la compañía. Y por no dilatar mucho, y por ser quizá también algo que es un poquito más lo que sería la conversación de hoy, es decir, cómo hemos llegado de eso hasta hoy en día, lo que estamos haciendo ahora mismo dentro de lo que sería proceso de digitalización, tenemos dentro o encima de la mesa dos retos, uno que está más avanzado, que sería la gestión de activos, y otro, o otros dos que están en periodo más de lanzamiento, que sería la integración de sistemas corporativos y el proyecto de avalan electrónico. Empezando por este último, que quizá es más corto, comentaros simplemente que eso que hemos comentado de la carga de camiones de externa, que es un proceso bastante automático, todavía requiere a día de hoy que el conductor cuando acaba tiene que bajarse de la cabina, ir a una empresora, recoger un papel, que es el Albarán, y viajar con ese Albarán hasta el punto de destino. Bueno, pues ya hemos creado con una compañía, con un software o con un socio tecnológico, hemos creado lo que llamaremos el proyecto I Albarán, que eso lo que hace es que el conductor tiene ya en su móvil la aplicación, con lo cual en cuanto acaba la carga aparece directamente en su móvil el documento electrónico con el Albarán. Con eso puede viajar y con eso puede llegar a su punto de destino, entregar la carga y complementar los datos y cerrar el Albarán sin tener que tener un papel en mano. Eso es lo que nos permite además interactuar con el conductor mucho antes de que llegue a la propia factoría. Ya nos permite interactuar con él en cualquier momento y podremos dar la información de cómo están las isletas de carga, grados de ocupación, si tiene que derivar la carga hacia otro sitio, es decir, te permite integrarte mucho mejor con el cliente y ofrecerle servicios que a lo mejor hasta ahora no podías ofrecerle. Desde el punto de vista de gestión de activos, es un proyecto que está teniendo un gran impacto en la compañía. Se trata principalmente de hacer un mantenimiento más eficiente. Y de qué se... Hoy en día la tecnología te permite sensorizar, te permite aplicar algoritmos inteligentes de análisis para saber si realmente puedes monitorizar el comportamiento de un activo para predecir el fallo. Y todo eso lo que estamos haciendo es construyéndolo bajo una estructura completa, no solamente de volvernos locos y decir vamos a sensorizar todo, vamos a intentar poner algoritmos a todo, no. Primero lo que hemos hecho es, vamos a analizar cuál es el análisis de criticidad de los activos, es decir, qué activos son realmente críticos y qué activos no lo son. Críticos en el sentido de qué impacto tiene si dejan de funcionar, qué impacto tiene para el negocio, qué impacto tiene para la seguridad, para la eficiencia, para el medio ambiente. Cuando tenemos identificados muy bien los activos, podemos decir, bueno, si un activo es muy crítico, tendrás que hacer un mantenimiento predictivo, con lo cual te puede llevar a decidir tipo de sensorización y modelos predictivos que hay que aplicar. Si el activo no es crítico, lo puedes dejar morir, lo que llaman los ingleses el rent to failure, y no tienes que preocuparte más de él. Entonces, digamos que el proyecto está ahora mismo en una fase ya bastante avanzada, pero era fundamental, antes de usar la tecnología de una forma, digamos, alocada, identificar muy bien el tipo de activo al cual querías aplicar esas nuevas oportunidades que nos brinda la digitalización. Y finalmente, solamente comentar muy por encima, por no pasarme de tiempo, el proyecto de integración de sistemas de back-office. Nosotros lo que hemos identificado es que para poder crecer internacionalmente, los sistemas que tenemos en la compañía de back-office no son adecuados. ¿Por qué? Porque están muy fragmentados, porque al final tenemos muchas aplicaciones para el mundo financiero, para el mundo de recursos humanos, para el mundo de las compras, cada uno de los cuales, pues vamos a decir que de su padre y de su madre, muchos de ellos son de nicho, y si tienes que mantenerlos, tienes que linkarlos entre ellos, cuando quieres ir en el entorno de España o incluso fuera, cuando compras un activo o quieres hacer algo de cero, tienes que empezar a pensar los sistemas cuáles van a ser. Si cada vez que compras algo tienes que partir de cero, o intentar y meter la rueda, ya es muy ineficiente. Entonces, hacemos un proceso de buscar una solución genérica, un RP, que hoy en día están muy avanzados, que nos permita realmente generalizar y mejorar el gobierno corporativo de todas las unidades que forman el grupo CLH. Y nada más. Muchas gracias, Javier. Son los primeros ingredientes en esta mesa de debate y te agradezco el ajuste al tiempo previsto. Vamos a pasar a Naturgi y para ello contamos con la presencia de Antoni Pérez. Él es director corporativo de recursos corporativos. Es ingeniero industrial y complementa su formación con programas de alta dirección del IES, Stanford y London Business School. Y su aterrizaje en el grupo Gas Natural arranca con un profundo conocimiento sobre el mercado en Colombia y Argentina. Y luego se incorpora a España, en particular a la sede de Barcelona, donde asume la Dirección General de Transporte y Distribución, posteriormente Director General de Negocios Regulados, hasta llegar a la Dirección Corporativa de Recursos que actualmente tienen. Antoni, es tu turno, cuando quieras. Gracias. Bueno, estamos hablando de transformación digital, pero a mí me gustaría empezar a hablar solamente de transformación. ¿Y por qué? Por las empresas, de alguna forma, estamos donde estamos, pero nos hemos ido a transformar durante muchísimos años. La nuestra empezó hace 175 años haciendo algo que a lo mejor muchos no conocéis, iluminación. No habían pasado 30 años que ya tuvimos que hacer la primera disrupción porque apareció la electricidad y dejamos de poder iluminar las calles. ¿Esto cómo se consigue? Y por eso quiero vincular con la presentación de hoy. Se consigue básicamente a través de las personas y equipos que configuran cualquier tipo de organización. Que han de saber visualizar los cambios, adaptarse a los cambios que vienen y crear los mecanismos internos de formación, de incorporación de nuevos perfiles, de incorporación de tecnologías, de transformación de formas de trabajar, para que de alguna forma puedan ser exitosas, puedan seguir existiendo en su mercado y puedan seguir siendo líderes las que tengan esa vocación. Hoy, ¿cómo estamos? Bueno, no estamos muy distintos de cómo estábamos hace 100 años. Es decir, existen cambios tecnológicos, existen cambios en las costumbres, necesidades de los clientes, existen nuevos actores y lo más importante es que siguen existiendo y necesitamos las personas para gestionar las compañías. Sí que es cierto que estamos viviendo una época donde todo se ha acelerado de una forma mucho más rápida que lo que hemos visto quizá en los últimos 10, 20 o 175 años, como es la nuestra empresa. Es decir, el acceso de las tecnologías digitales lo que nos está haciendo es que todo cambia a otra velocidad, tanto desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, desde el punto de vista de incumbentes, desde el punto de vista de exigencias de clientes y, desde el punto de vista de necesidades en cuanto a cómo gestionar organizaciones, personas, culturas. Nosotros entendemos que, de alguna forma, hay tres ejes básicos para este proceso. Uno, obviamente, una empresa como la nuestra, que tiene, yo calculo, que vamos a tener más de 20 millones de contratos en todo el mundo, los clientes. Los clientes es los que te, de alguna forma, exigen una buena parte de los cambios que hemos de llevar a cabo. Las tecnologías y modelos nos ayudan. Las tecnologías nunca son un fin para una empresa como la nuestra. Es un medio para conseguir algo, es un medio para cambiar, es un medio para ofrecer mejores servicios, es un medio para operar de forma más eficiente, es un medio para operar de forma más segura para todos nuestros trabajadores, es un medio para transformar los procesos internos. Y, de alguna forma, es la ayuda básica para que las personas que configuran las organizaciones puedan, de alguna forma, cumplir sus objetivos. Los retos que nos estamos enfrentando hoy en día, en lo que serían personas, tienen que ver con cambios profundos, como decía, en formas de trabajar, automatizaciones de procesos, cambios de servicios o de necesidades que tenemos organizativas que han desaparecido. Y, de alguna forma, el reto en lo que respecta a personas es como las formas, las motivas, las reinventas. Un cambio de proceso, en muchos casos, requiere una reinvención, requiere dejar el legado histórico y cambiarlo y dejar los paradigmas. Y eso quizás es uno de los retos más importantes donde nos enfrentamos cualquier compañía de las que estamos aquí y de las que no están aquí para hacer frente a una transformación como la que nos viene, que es una transformación en la cual aparecen nuevas necesidades desde el lado de los clientes. Los clientes, aparecen nuevos servicios, los clientes son más exigentes, los clientes están pidiendo, aunque es cierto de que su interés por estar informados al minuto de qué le pasa a la energía debe ser uno de cada dos, salía un poco menos de eso, pero sí que están, de alguna forma, acostumbrándose a otra forma de relacionarse con las compañías. Quieren otra agilidad, quieren, en muchos casos, la resolución a su problema, no que le trates de una forma general. Están empezando a utilizar nuevos productos, nuevos servicios, la movilidad está cambiando, la conectividad con los clientes está cambiando, la exigencia de fuentes de energía más sostenibles está cambiando y, de alguna forma, las compañías tenemos la necesidad y la obligación de adaptarnos hacia ese cambio de entorno que, insisto, nos obliga a adaptar todo lo que sería la formación de las personas que configuran las compañías. En nuestro caso, al ser una empresa energética que producimos, transportamos y distribuimos energía, pues estamos introduciendo todas estas tecnologías que veis aquí, tecnologías que se ha hablado hoy de forma profusa, pero me gustaría decir cómo las estamos introduciendo lo que serían las tecnologías más de IT. Uno de los cambios que estamos haciendo es dejar de ver la tecnología por sí misma y viendo cuál es el impacto que tendrá la organización de esa tecnología. Es decir, cómo hemos de transformar culturalmente la compañía, cómo implicamos a los equipos de personas en los procesos de transformación y introducción de esas nuevas tecnologías, cómo formamos, cómo creamos Champions, porque eso es una transformación muy profunda que requiere personas hipermotivadas que ayuden a los demás a cambiarse, cómo cambiamos la forma de hacer proyectos del antiguo proyecto que empezabas ahora y acababa de aquí cuatro años y a lo mejor había sido un éxito o un fracaso a proyectos de corto plazo, proyectos ágiles, proyectos que puedan tener su medición, que podamos ver si seguimos o no seguimos a la fase siguiente y que por lo tanto tengamos un mejor control de la entrega, tengamos un mejor control de los costes y tengamos un mejor control de la solución final. Estamos cambiando los modelos organizativos, estamos ante un reto muchas compañías como la nuestra que ha de convivir la estructura operativa territorial muy vinculada a activos, activos que están dispuestos sobre el territorio, a estructuras más ágiles, más adaptadas a proyectos de productos y servicios que tenemos que ofrecer a clientes y por lo tanto uno de los retos que nos estamos enfrentando a la transformación digital es modelos organizativos, modelos de trabajo, modelos de retribución, de forma que sean adaptados a distintos tipos de organizaciones que están saliendo en función de estos proyectos que hemos de abordar. Insisto, es distinto operar una red que ofrecer productos y servicios a clientes basados en plataformas digitales. El tipo de organización, el tipo de formación que necesitas es muy distinta y es uno de los retos que nos estamos enfrentando nosotros como compañía. La introducción de tecnología es un proceso complejo. Complejo desde el punto de vista que requiere introducir una tecnología hoy en día digital donde parte de la organización no está adaptada a ella. Es un proceso que requiere un despliegue importante de medios cuando la quieres difundir que comporta necesidades de que en toda la organización se pueda no solamente conocer sino realmente consolidar esa transformación y ese cambio. Y por lo tanto haciendo de alguna forma y volviendo al objetivo principal de lo que era esta sesión lo que sí que es muy relevante es diseñar bien los procesos y la forma como implicarás el cambio cultural como de alguna forma todos los equipos afectados por esa transformación van a poder utilizar la herramienta de forma adecuada van a poder utilizar esas soluciones de forma continua y que no te encuentres que al cabo de seis meses o un año cuando vayas a ver si aquello se ha utilizado en realidad no se ha utilizado la forma que se debía que es lo que nos ha pasado desgraciadamente muchas veces en las implantaciones de modelos y cambios. Y también quisiera antes de acabar hacer una reflexión no todo el proceso de transformación es digital cuando uno mira las organizaciones nuestras organizaciones de empresas como las nuestras que llevan muchos años haciendo lo mismo han ido degenerando en el tiempo y lo que hace y lo que normalmente hace falta es valentía para romper con el legado histórico y no siempre es necesario tener una solución tecnológica para transformar o modificar un proceso. es verdad que la tecnología es un incentivo un acicate pero el peor error que se puede hacer es replicar tecnológicamente lo que vienes haciendo en los últimos años. Hay que aprovechar estos procesos de transformación para realmente romper paradigmas para realmente cambiar las formas de trabajar y lo más importante para cuestionarlo todo desde el momento cero y partir de diseños realmente nuevos. No tiene mucho sentido ponerse a transformar digitalmente un proceso y que eso sea la réplica digital de lo que hace 20 años que vienes haciendo. Lo importante es transformarlo cambiarlo hacerlo distinto y de alguna forma plantearte objetivos ambiciosos. En nuestra compañía en el plan estratégico hemos introducido una serie de ratios en los cuales queremos estar al año 2022 tanto desde el punto de vista de digitalización en la relación con los clientes queremos tener el 75% de los contactos que sean digitales desde el punto de vista de lo que sería una gestión data driven que es necesaria para transformación digital queremos que el 90% esté implementada en todos los procesos de la compañía pretendemos que en lo que es las operaciones y activos una introducción importante lo que sería el control remoto y la automización de procesos llegando a cerca al 80% y de alguna forma lo que tenemos que hacer es una transformación realmente disruptiva de todos los procesos basados en tecnología muchas gracias 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 Anthony debo deciros que eso que ha sonado era su propio control del tiempo así que esto me pone a mí me hace hacer este papel de moderadora muy simple gracias Anthony yo creo que sin haberos puesto de acuerdo habéis ido construyendo Javier y tú sobre la transformación en la empresa y me ha gustado especialmente la mención a las personas que has hecho seguimos con Ana de Anca que es la directora de innovación tecnológica y sistemas de red eléctrica de España ella es licenciada en ciencias químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y complementa su formación con un programa de alta dirección por la escuela de organización industrial su carrera en red eléctrica española le ha llevado a ocupar diferentes puestos como el jefa del departamento de tramitaciones directora de servicios de operación directora de sistemas de gestión de la energía y de tecnologías de la información hasta el puesto actual de directora de innovación tecnológica y sistemas Ana cuando quieras te escuchamos muchas gracias María Luisa gracias también a Pulseán por permitirnos compartir estas experiencias entre todos bueno ya hemos ya hemos hablado durante todo durante todo el día nos estamos enfrentando a una transición energética cuyo objetivo es la descarbonización de la sociedad y bueno no voy a entrar mucho pero sí para poner en contexto en el propio sector pues estamos observando pues muchos cambios los precios de las energías renovables están son cada vez más competitivos el almacenamiento está cada vez más maduro por otra parte tenemos la disrupción de las tecnologías digitales que están cambiando los modelos de negocio y las formas de entregar los servicios estos modelos de negocio están afectando como no también al sector eléctrico y está provocando que nuevos participantes entren en el sector por otra parte tenemos a los consumidores que son cada vez más exigentes que demandan servicios que les permitan decidir sobre su manera de consumir están apareciendo los llamados prosumers es decir los productores que a la vez son consumidores que producen o consumen según sus intereses y por otra parte también la presión regulatoria pues es cada vez mayor entonces en todo este entorno para red eléctrica que es el transportista y operador del sistema es necesario esto supone muchos retos ya que red eléctrica tiene que hacer posible esta transición y la tiene que liderar para red eléctrica esto supone que tenemos que seguir asegurando el suministro eléctrico en un entorno que va a ser totalmente distinto por otra parte supone que nuestros negocios tienen que ser competitivos para lo cual tendremos que ser mucho más eficientes y luego además como también se ha comentado yo creo que en casi todas las presentaciones bueno tenemos que ser capaces de captar nuevas oportunidades en este nuevo entorno que se está generando y que no sabemos exactamente cuáles tienen que ser bueno pues con todo esto está claro que nos perdón que no lo sé que hecho que nos tenemos que nos tenemos que transformar bueno red eléctrica lleva muchos años transformándose ya que nos hemos tenido que ir adaptando pues a todos los cambios a todos los cambios en el sector pero sin embargo bueno pues nos dimos cuenta que por una parte la velocidad tenía que ser mayor y por otra parte teníamos un montón de iniciativas en marcha porque requerían un ligero una priorización y una y una ordenación de todas estas iniciativas y bueno entonces hace dos años nos planteamos el definir nuestra estrategia de transformación digital que se resume muy bien en esta figura o sea para nosotros los cambios los hacen las personas las personas que tienen que trabajar de otra forma para darle más valor al negocio que este valor ya puede ser mediante o sea haciendo que los negocios actuales sea más eficiente o buscando nuevas oportunidades de negocio y para esto tenemos una palanca que es la tecnología entonces esta visión nos permitió ordenar todas nuestras iniciativas en tres ejes por una parte en el cambio cultural o sea las personas que teníamos cómo teníamos que actuar en las personas para que esta transformación tuviera éxito el segundo eje le llamamos tecnología y gobierno del dato es la palanca le dimos una especial relevancia al gobierno del dato por la importancia que está teniendo el dato para todos estos procesos y el tercer eje era el de eficiencia y nuevos negocios además bueno sin innovación no hay transformación por lo cual dimos un impulso muy grande a lo que es la innovación interna conectándola con la innovación externa y con la transformación digital buscamos activamente la innovación externa un ejemplo bueno es el el programa Grid 2030 que es un programa por el cual lanzamos retos al exterior para buscar soluciones innovadoras a unos problemas concretos hace dos meses se lanzó la segunda convocatoria de este de este proyecto en lo que los dos retos estaban relacionados con soluciones innovadoras para el TSO relacionadas con la transición energética todavía estamos recibiendo soluciones a estos retos hemos realizado multitud de pruebas de concepto en las tecnologías emergentes más relevantes bueno que son pues supongo que en las que estamos casi todos algunas de estas tecnologías bueno después de la prueba de concepto hemos realizado pilotos y los hemos integrado a nuestros procesos de negocio y otras bueno pues se integrarán más adelante durante 2018 que ha sido el primer año en el que hemos medido los resultados de esta transformación digital los resultados han sido muy buenos se han conseguido casi todos los objetivos que nos habíamos marcado y el principal yo creo que el principal motivo por el que esta transformación por estos resultados han sido la gran implicación que ha tenido la alta dirección en esta iniciativa la mayoría de las iniciativas aquí lo ven en la transparencia formaban parte de los objetivos de la dirección bueno aquí he puesto una serie de un ejemplo porque tenemos multitud de iniciativas pero bueno muchas de ellas están relacionadas con las con las personas cómo conseguir ser una empresa ágil y flexible para estar preparados para captar nuevas oportunidades que se nos puedan presentar el impulso de un liderazgo transformador la capacitación en las nuevas tecnologías a toda la plantilla bueno oficinas sin papeles también tenemos un montón de iniciativas en lo que es el cambio cultural nuevos espacios nuevas formas de trabajo hay otras que tienen que ver con la tecnología pues el cómo hacer que la infraestructura sea más flexible multitud de avances en bueno de iniciativas relacionadas con la con la ciberseguridad la dotación de herramientas etcétera y luego también muchas que tienen que ver pues con darle más valor al negocio pues como por ejemplo la robotización tanto robots de software como robots físicos para ayuda a la construcción tenemos un proyecto también muy interesante sobre la gestión de activos optimizar el plan el plan de mantenimiento de la de la empresa bueno gestión avanzada de la vegetación nuevos centros de control integrados muchas iniciativas relacionadas con lo que es el gobierno del dato el romper silos etcétera pero bueno bueno estamos contentos porque hemos obtenido muy buenos resultados pero somos conscientes de que nos quedan todavía muchísimos retos que afrontar sobre todo relacionados con la velocidad a la que nos tenemos que ir adaptando al entorno bueno unos retos un ejemplo de los retos que nos planteamos para el próximo año pues es por una parte acelerar el proceso de innovación tecnológica del grupo y aumentar la capacidad del grupo de captar la innovación la innovación externa también nos proponemos poner el foco en retos en retos relevantes para el negocio que esto en lo que es nuestra estrategia de transformación digital implica tener iniciativas retantes en el tercer eje en el de eficiencia y nuevos negocios ya que creemos que luego los otros dos ejes tanto la tecnología como las personas se tendrán que adaptar para conseguir estos retos un ejemplo de retos es bueno el incremento de nuestra eficiencia operativa nos vamos a poner retos concretos de aumento de eficiencia en procesos relevantes para el negocio queremos ser una empresa cero accidentes para lo cual la tecnología nos puede ayudar mucho también queremos reducir la huella ambiental de la actividad de red eléctrica también la tecnología es importante para esto por supuesto el desarrollo de tecnologías que faciliten la transición energética que en nuestro caso sobre todo es que faciliten la integración de renovable en el sistema y otros elementos y el desarrollo de capacidades de ciberresiliencia está claro que en red eléctrica que lo que tiene su misión es su misión principal es asegurar el suministro eléctrico la capacidad de poderse recuperar ante cualquier error pues es importante y bueno y por último algo algo que creemos que tenemos que empezar a pensar como están aumentando el número de robots tenemos que optimizar el trabajo conjunto de humanos con robots también tenemos alguna iniciativa en este aspecto en resumen bueno pues tenemos que seguir trabajando yo también hago hincapié en que los cambios los hacen las personas y si no cambiamos a las personas no se va a poder producir pero bueno creo que en red eléctrica hemos puesto las bases y podemos estar a la altura para liderar la transición energética que se nos viene muchas gracias 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 por aportarnos complementariedad al resto de presentaciones y tu visión desde el punto de vista del gestor de las infraestructuras eléctricas vuestra iniciativa de grid 2030 la conozco esta manera de hacer innovación externa o abierta me parece muy muy acertada gracias Ana cerramos el turno de intervenciones con Joaquín Abril Martorell él es Chief Digital Officer de Cepsa es ingeniero de minas y además de nuevo complementa su formación con programas de IES su carrera ascendente en Cepsa le ha llevado desde puestos de responsabilidad en planificación e innovación del área de sistemas de información director de ventas de la red de estaciones de servicio director de marketing y de hecho desde el año 2017 es el responsable de la transformación digital de la compañía así que Joaquín te escuchamos es tu turno bueno muchísimas gracias gracias al consejero por la invitación yo iba a contar unas cosas pero después de estar toda la mañana aquí escuchando a mis compañeros y el estado del arte y tal pues voy a contar otras y probablemente responda menos preguntas de las que voy a hacer y quiero volver a la ponencia anterior a la mesa anterior donde ha pasado por alto una cifra en la que dice que el 84 en verdad es el 85 pero bueno depende de que estudio leas de las empresas fracasa en la transformación digital no hablaba de que fracasaba en alguna iniciativa no no que fracasa la transformación digital el 85 yo si me dedicara a esto me preocuparía y como he visto que no se ha preocupado mucha gente digo pues debe ser que se da la casualidad que aquí se ha reunido el 15% es improbable muchos de los que hoy estéis aquí pensáis que va a ser exitosa no lo será nosotros como todos tenemos nuestros planes de transformación digital porque al día de hoy el que no tenga un plan de transformación digital es un cadáver y depende pues quien haya sido nuestro estratega de cabecera pues se ven las escuelas pues de McKinsey se ven escuelas de Boston se ven escuelas de distintas he visto alguna escuela de Accenture por mencionar ya que veo aquí a una persona de Accenture y eso está bien todos tenemos que tener una estrategia a ver este como va así pero lo que tenemos que tener claro es que esto de la transformación digital es un camino muy largo yo me harto de escuchar el tema de no pero vamos a hacer unos quick wins y tal parece muy bien creo que es importante tener quick wins en las organizaciones que le den credibilidad y que hagan que la masa se mueva pero esto somos conscientes de que esto es el trabajo de los próximos 15 años y como muy bien antes han dicho aquí llevamos todos transformándonos toda la vida si no no estaríamos aquí nosotros en nuestro caso 90 años estos señores más nosotros 90 años de continua transformación y la diferencia entre entonces y ahora es que ahora no hay tiempo no puedes esperar 20 años a ir adaptándote ahora va todo muchísimo más rápido pero que nos quede claro que esto es un tema de un viaje muy largo y como todos los viajes tienes que empezarlos y tienes que saber dónde vas porque en un viaje tan largo nos vamos a perder por el camino y como es un viaje largo conviene tener siempre el faro y el foco porque si no podemos enredarnos en los espaguetis de cada una de las organizaciones nosotros como todas las compañías hemos hecho un plan estratégico un plan estratégico a largo plazo lo llamamos el CEPSA 2030 que nos da nuestra visión de cómo queremos ser en ese futuro cómo queremos ser en el 2030 qué tipo de animal qué forma qué tamaño evidentemente una compañía como CEPSA no se va a transformar en una mariposa porque nuestro ADN no es así es un ADN bueno hoy es un ADN más fósil pero nuestro futuro 2030 el 15% de ese ADN será un ADN renewal y consecuentemente nos cambia la forma y el tamaño porque queremos ser tres veces más grandes aspiramos a ser en el 2030 y para ello pues tenemos que tener una visión nosotros no podemos y las compañías y esta es una recomendación cada uno haga lo que quiera cada uno es libre de hacer lo que quiera pero nosotros y en nuestro sector o nosotros por lo menos hemos estado 30 años mirando al futuro a través de los ojos de terceros todos esperábamos en el sector un famoso informe de British Petroleum todos y está bien pero al futuro mi recomendación es que cada uno lo mire con sus ojitos con la bibliografía necesaria con los estudios necesarios y con la consultoría necesaria pero a través cada uno de sus ojos bueno y evidentemente pues todos tenemos una estrategia de transformación digital pero estrategia solo hay una que es la de la compañía solo hay una porque es muy peligroso hacer estrategia de transformación digital desligadas de la estrategia de la compañía y a veces se nos puede ocurrir pues que no se nos ocurra porque la estrategia de transformación digital simple y llanamente es como aceleramos nuestro plan estratégico en nuestro caso como muchos de los que he visto durante hoy todos hemos declarado un statement data driven probablemente influenciados por las consultorías pero si analizamos el palabra data driven y lo que eso implica y si realmente al igual que los valores de una compañía la estrategia nos la creemos tenemos que analizar lo que significa data driven para una compañía intensiva en capital como nosotros o como muchos de las empresas energéticas que han estado hoy aquí es un palabra que cambia completamente la forma de decisión completamente y no es un palabra para tenerlo en una pared de ahí se deriva todo organización ejecución operación todo entonces hay que tener cuidado con eso de la transformación digital porque si te lo crees te lo crees y lo tienes que llevar a sus últimas consecuencias y la parte de Yale Delivery la Yale tiene muchas acepciones como bien creo que ha dicho Enrique ya estamos un poco hartos todos de POSIT no es un tema exclusivamente de metodologías a Yale la Yale aquí la Yale tiene una acepción de adaptabilidad que es lo más relevante que tiene la transformación digital de ser adaptables pero aquí tiene el palabra de aceleración de celeridad de agilidad aunque viene más adelante pero luego el tiempo como voy a contar lo voy a contar distinto de lo que iba a contar aquí en el tema de agilidad en nuestra experiencia personal y supongo que en compañías grandes pues pasará lo mismo este es uno de los elementos más limitantes de todas las compañías y muchas de las decisiones que toman las compañías cuando organizan sus unidades de transformación digital a veces las montan fuera de las compañías porque dicen como la monte dentro esto no lo la gravedad del sistema se lo come no le deja despegar los procedimientos los capital planning como dotas de recursos como pagas a la gente pero claro la transformación no nos olvidemos no es para que unos tíos se lo pasen muy bien y hagan cosas chulas es para que la compañía realmente se transforme entonces pensar muy bien donde ubicáis las organizaciones si las ubicáis muy lejos orbitarán pero difícilmente van a transformar la compañía si las metéis en el mogollón pues a ver que energía le vais a dotar para que tenga atracción para poder cambiarlo eso es pregunta para vosotros y luego una parte importante nosotros en nuestro plan hemos definido lo que es el core expande core y los new business y yo una reflexión que os dejo sobre todo por mucho de lo que he escuchado y por muchos compañeros que tengo claro la transformación digital es cuando te vas al core es muy difícil o sea cuando quieres tocar cambiar mejorar procesos en una refinería en una química en un upstream es más complejo cuando digo es más complejo es que hay que meter mucha energía y no es sencillo meter malo al core y muchas compañías terminan no digo que sea un tema superficial pero terminan en la superficie de los nuevos negocios que es relevantísimo pero yo os diría no os engañéis si no se le mete mano al core de la compañía no estás transformando la compañía revisar en vuestros planes en vuestras iniciativas cuantas tocan el core bueno ojalá la alineación que es clave para tener éxito en una transformación digital la alineación fuera tan sencilla como tener tres pajaritos en un este es muy compleja yo creo que es lo más relevante no es no solo por supuesto que el CEO que en nuestro caso pues se lo ha echado a la espalda y ha dicho oye pues esto me lo pongo colgando de mí y se ha acabado y eso que yo soy un compañero de viaje pesado pero no es un tema de CEO ni del CFO ni del director general de operaciones no es un tema de todos los directivos de la compañía que cada uno tiene sus historias cada uno quiere ver las cosas de su manera cada uno quiere tener sus éxitos son las organizaciones de TI que dependiendo de que vida hayan tenido en cada uno de los ecosistemas y en cada una de las empresas pues pueden ser cualquier cosa y pueden ayudar a la transformación digital o pueden ser el mayor freno motor que pueda tener una transformación digital y conseguir esa alineación de las distintas personas dentro y organizaciones dentro de una compañía pues exige mucha generosidad mucha humildad optimismo pasión todo eso pero sobre todo generosidad y humildad y cuando más grande sea la compañía más humildad y más generosidad si no fracasaréis las transformaciones fracasan por los egos cortin cortin todos seguramente hayáis articulado o estructurado equipos propios para la transformación digital seguro con más o con menos arte con más o con menos gracia revisar si realmente sos cortin es lo que necesitáis os habéis quedado cortos la probabilidad de que os hayáis quedado cortos es alta es alta porque a medida que la organización va viendo que crece un bicho rápidamente intenta sofocar el crecimiento del bicho entonces intenta dotarle de una serie de recursos que piensa que son equivalentes y no lo son cuidado con el cortín si las compañías no tienen un núcleo de tíos que entiendan data algoritmos UI o X estrategia si no tienes un núcleo jamás vas a poder transformarte porque la transformación no se compra la transformación se suda y estamos siempre buscando que si el partner que si el partner que si el partner como no tengas tu gente me vas a contar a mí el partner y ya para terminar bueno yo creo que la agilidad la hemos comentado gente todo el mundo lo ha comentado la clave son las personas la compañía o si tenéis pensado poner la tecnología por delante de las personas de la organización que lo van a usar fracasaréis pero que todos decimos lo mismo pero luego mirarlo porque seguro que lo estáis haciendo porque aquí va a fracasar el 85% de los que estamos sentados aquí luego no estaremos haciendo todo bien mirarlo porque durante 15 años vais a tener que mantener este performance y hacerlo todo bien y no es fácil 15 años hacerlo bien adaptabilidad la clave compañeros viajes compañeros extraños de cama esto es importantísimo el contexto que tenemos nos hace cosas que antes no pensábamos compañeros es como la política extraños compañeros de cama y hay que saber reconocerlo y hay que saber trabajar con ellos y debes trabajar con ellos delivery sin delivery no hay nada mucho plan esto no es un tema de plan 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 esto es un tema de delivery 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 menos plan más delivery valor como no tengas valor de forma sostenible porque no vale hacer tres proyectos chulos que ganes 4 millones o 5 millones o 20 millones tiene que ser sostenible arruinarás la transformación y por último marketing cuéntalo si no lo cuentas realmente lo contamos dentro de las organizaciones las cosas que hacemos o contamos y no hacemos porque si no se cuenta la gente no lo vive ni no hay tampoco transformación así que hacer el marketing interno adecuado y poco más y gracias aplausos